¿Qué es la Mujer Rural? Porque la mujer por el rol tradicional del cuidado de la familia cuando va a negociar un trabajo o va a negociar un puesto, negocia desde una posición de desventaja porque sabe que tiene otras responsabilidades que pueden llegar a surgir o inconvenientes que puedan llevarla a no tener la disponibilidad horaria muchas veces por razones del cuidado de la familia. Entonces lo que hace falta en este momento es el mentoreo, es el educarlas adecuadamente y centros de cuidado. Si no tenemos centros de cuidado que favorezcan que la mujer pueda delegar por las horas de trabajo, durante sus horas de trabajo, el cuidado de sus seres queridos, la mujer nunca se va a poder incorporar en forma plena a la fuerza laboral. Este es uno de los grandes inconvenientes que tiene y por el cual la mujer participa en un porcentaje tan pequeño. Y por eso también está dado que no está incorporada en el trabajo formal porque como el trabajo es por menos horas muchas veces la dejan en el trabajo informal, en el trabajo no registrado, perdiendo todos los derechos de una jubilación, perdiendo los derechos al acceso a la salud, perdiendo los derechos a una buena educación precisamente por no estar con un trabajo registrado. Esta iniciativa del ICA es una voz que se eleva y que plasma concretamente qué es lo que pueden necesitar las mujeres, o sea 28 voces distintas con distintos enfoques. El ICA de esta manera está dándole una voz a las mujeres que están invisibilizadas y que están acalladas, pero además tiene una enorme responsabilidad con esto porque la mujer es productora de casi el 50% de los alimentos. La mujer tiene necesidades específicas que son distintas a las del hombre. Proponemos el uso de una lente con visión de género para visualizar las necesidades de la mujer y poder ofrecerle tanto inclusión laboral, digital, financiera, con una perspectiva de género que se adapte a las necesidades que la mujer tiene. Tenemos que hacer esos cambios culturales y también legales que le permitan a la mujer acceder a todos los tipos de puestos de trabajo. Es muy importante incorporar al 50% de la población, que es la población femenina, en la fuerza laboral para el desarrollo de los países. De acuerdo a estudios de las Naciones Unidas, si nosotros incorporamos todas aquellas mujeres que no están hoy incorporadas en la fuerza laboral, el impacto en el crecimiento del producto bruto de los países miembros del G20 puede llegar hasta el 26%, sacando de la pobreza a cientos de millones de mujeres, en los países emergentes especialmente. Hablamos de India, hablamos de China, hablamos de Arabia Saudita, hablamos de Brasil, Argentina, México y toda Latinoamérica como impacto indirecto. Gracias.